En el mar te vi caer, no lo pude entender Y luego apareciste en mi vida En la nave de papel, es donde siempre quise ser El astronauta que planeó la huida Hola, ¿cómo estás? Somos los de siempre Ahora en otro lugar Hola, ¿cómo estás? Dímelo si quieres Yo te voy a cuidar Cuéntame por qué no sé Cuántas galaxias puedes ver Llévame, conozco la salida Yo seré tu amigo fiel Aunque no entiendas lo que es Solo sígueme y seré tu guía Hola, ¿cómo estás? Somos los de siempre Ahora en otro lugar Hola, ¿cómo estás? Dímelo si quieres Yo te voy a cuidar Hola, ¿cómo estás? Somos los de siempre Ahora en otro lugar Hola, ¿cómo estás? Dímelo si quieres Yo te voy a cuidar Ahora en otro lugar Ahora en otro lugar Obviamente tú puedes ver Lo que estás vendiendo Te voy a cuidar Lo que estás vendiendo Todo lo que estás vendiendo Solo sígueme Pero eso te voy a cuidar Ahora en otro lugar Lo que estás vendiendo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.